... Muy antes de ir. El gobernador Omar Gutiérrez ha apostado firmemente a este cambio que nos permitió, a través de la entrega de la ciudad de Nueva York, poder lograr que la UNO, un lugar que entre ese dynamic, que nos ha quedado en pleno centro de la ciudad de Nueva York, que fue el motor de la historia. Hay que decir, no muchas recorrentes de la ciudad, decidieron esto y yo lo ofrecié a la mano de las familias financieras, de la mano del trabajo, y hoy es necesario relocalizarlo. Queremos que sea un pulmón verde, queremos que sea un espacio de afiliación de derechos, un espacio que nos iguale, que nos entregue, que nos permite a todos vincularnos de otra manera a partir de un espacio de cuatro hectáreas que se veía y si ustedes se ponen a pensar cómo ha crecido la ciudad como nuestra última gran oportunidad de tener una columna integral de desarrollo ciudadano. ¿Qué tipo de obra se van a hacer ahora? Bueno, aquí va a haber un parque, un parque que va a tener un sentido y un espíritu, un colectivo, recreativo, cultural, integrador y va a rescatar la memoria, aquí hay un espacio de memoria de seres humanos y todo eso tiene que integrarse, pero el gobierno quiere imponer el tema, el gobierno quiere construir de un conjunto, de forma colectiva y cultural con todo lo que se necesita. Por eso hemos abierto el espacio y podríamos haber discutido en cualquier lado, pero decidimos discutirlo desde el previo de la UNED, aquí, dentro, sintiendo, practicando, buscando a partir de un contacto directo con historiadores, con hombres y mujeres que conocen la historia, con vecinos. Aquí está Rosita, y esta es la presidenta del barrio Villa Farrell, ella conoce profundamente a la familia universitaria y a los muros de la UNED y creemos que de esa manera es que tenemos que construir este parque. Definitivo para ustedes. Sí. Gracias.